Yo siempre pienso un plato que me enseguida para irse a la piel A la boca vacía, a la boca de ese pan no sé que no podía Me llama, me pides que te haga compañía Diciendo que tú soy lo que tú me digas, el hombre que ya no se me diga Por favor, me amé, me dice mentira Me cae a la cama de la frontería Me dice que con eso me pides sería Ese canto ya no lo sabía Me dice que con eso me digas, el hombre que ya no se me diga Me dice que con eso me digas, el hombre que ya no se me diga